Buenas noches, mi nombre es Martín Capasso, hoy comenzamos otro programa de El Candidato con el señor Ricardo Grama, precandidato, intendente por el Frente Amplio Progresista. Ricardo, gracias por estar. No, no, gracias a ustedes por darnos esta posibilidad de poder transmitir nuestras intenciones para con el distrito de San Miguel. No, por favor, por favor, de nada. Ricardo, ¿quién es Ricardo Grama, para quien no te conoce? Ricardo Grama es un docente de este distrito. Yo, ya hace 20 años que trabajo en San Miguel como maestro en estos momentos, soy director de dos escuelas, de la Escuela 701, que es una escuela de adultos, es la Escuela 1, de noche es otra escuela, no es la 1, es la Escuela 701, y durante el día soy director en la Escuela 33 del Barrio La Guarida. Como decía anteriormente, ya hace unos cuantos años que soy docente en nuestro distrito. Bien, bien, bien. ¿A qué edad empezaste a militar vos? Yo empecé a militar a los 16 años, era la época de la dictadura, o sea, militar por ahí sin saber realmente lo que estaba haciendo. Trabajaba a nivel cultural en un club de San Martín, en ese momento, había distintos tipos de talleres, talleres, talleres de poesía, talleres de música, y bueno, nosotros teníamos todo un grupo de músicos que participábamos en esos talleres, y en realidad lo que estábamos haciendo era una suerte de organización política, una forma de resistir a la dictadura militar. Organizábamos recitales de música, de poesía, y después también mi militancia empezó a raíz de estar en el Centro de Estudiantes desde el Nacional 14, de Juan José Paso, que era la escuela donde hice el secundario, ¿no? Todo esto durante la época de la dictadura militar. Ahí empecé, o sea, empezaron mis pasos a nivel militancia. Luego, fui trabajador textil durante muchos años, y también tenía una función de, no de delegado, porque teníamos un excelente delegado en la fábrica que nos enseñó muchísimas cosas en ese momento, donde también era la época de la dictadura militar, y bueno, teníamos grandes peleas con la burocracia sindical en ese momento, ¿no? O sea, tuve una formación en mi militancia cultural y una formación sindical. En la fábrica textil estuve 10 años, cuando vi realmente que la situación a nivel industrial en nuestro país, como ya había asumido Menem en el gobierno, y veía la situación en realidad que se avecinaba en el país el tema de la flexibilización laboral, las leyes de flexibilización laboral, dije, bueno, la industria va a ser golpeada, y dije, voy a volver a estudiar, y tenía muchos compañeros, por ejemplo, que por ahí no sabían leer y escribir, y me pedían si le veía el recibo de sueldo para poder, para ver si le pagaban bien o mal, y dije, tengo que ser maestro de adulto. Y ahí empecé a estudiar para ser maestro, ¿no?, que es lo que estoy haciendo hoy. O sea que comenzaste siendo adulto, comenzaste la carrera de 12 años. No, 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 porque vos para ser maestro adulto tenés que ser maestro de primaria. Maestro de primaria. Bueno, hice la carrera de maestro de primaria, empecé a trabajar con chicos, una vez que termino el magisterio, sí hago el postítulo, continuó estudiando para ser maestro de adulto, pero después me gustó mucho trabajar con chicos, y ya me quedé en primaria, ¿no?, me quedé en primaria, y bueno, me arrepiento de eso. Igual, de todas maneras, después seguí trabajando con los adultos. Así que, bueno, y sigo con esas distintas vertientes en mi vida, ¿no?, porque, bueno, fui miembro de la comisión directiva de SUTEBA, que es el sindicato de los maestros para el que no lo sabe, fui, desde lo político fui concejal en nuestro distrito, desde el año 2005 al 2009, y culturalmente sigo siendo músico. Ricardo, vos dijiste, sos docente, director, ¿por qué elegiste la docencia? Porque, ¿en qué se fundamentó la decisión de ser docente? Después de empezar primero con chicos, y bueno, como recién lo comentaste, luego con adultos. Yo te explicaba, Martín, yo veía que justamente mis compañeros, tenía compañeros en la fábrica que no sabían leer e inscribir, y venían con el recibo, y me podés ayudar a ver si me pagaron bien, ¿no? Y dije, bueno, tenemos que empezar a cambiar desde la educación. O sea, la persona tiene que aprender a luchar por sí mismo, pero desde la educación. Eso fue lo que, en cierta forma, me convenció para ser docente, ¿no? La experiencia propia de estar rodeado de gente que no sabía leer e inscribir, que eran pares, compañeros de trabajo, y bueno, me empujó a esa situación, a esta situación, a esta profesión. Y en esta vocación de servicio que vos dejás a reducir, tanto en la tarea con los docentes, también en lo que es la función política, ¿cómo te acompaña tu familia? ¿Qué piensa tu familia? ¿Te acompaña? ¿Te banca? ¿Te dice, bueno, trabajás, hacés política? ¿Tenés un tiempo para ellos? Yo creo que es muy particular, en ese sentido, mi vida, porque no es que solamente tengo mi trabajo y hago política, no hago también otras cosas. Te asombrarías. Sí, te asombras. Te asombras. Pero bueno, acá tengo parte de mi familia, bueno, hay parte de mi familia milita, parte de mi familia no lo hace, pero el sector que no lo hace comprende. Y siempre fui apoyado, ¿no? O sea, si bien no son militantes, el caso de mi esposa, por ejemplo, pero así y todo, o sea, hubo momentos que fiscalizar lo ha hecho, o sea, y nunca me ha puesto palos en la rueda en lo que yo hago, en absoluto, ¿no? Siempre me han acompañado todas estas cosas. Ya lo digo, desde la política a otros aspectos más personales que hacen a mi personalidad, ¿no? Seguro, seguro. Comentanos un poco para conocerte de dónde sos oriundo, si sos de la zona, dónde te criaste. Yo nací en Villa de Boto. Viví en Boto hasta los 22 años. Me casé muy joven y me vine a vivir a San Miguel. Compré un terreno, un terreno absolutamente pelado, en Ciudad Santa María, en el barrio La Guarida, a la vuelta de donde trabajo de director. Sí, ahí, cerquita, cerquita de la escuela. Claro, muy cerquita de la escuela. Y, bueno, en ese momento había una cancha de fútbol que, bueno, por un tiempo había una negociación entre los futbolistas y los organizadores de los campeonatos de fútbol que se hacían ahí y nosotros para no terminar de cercar nuestro terreno y que pudieran seguir haciendo los campeonatos. ya hace 27 años que vivo en el distrito y, bueno, como muchos vecinos empezamos a construir la casita. Nosotros, primero me hice una casa que era una habitación grande con cuatro paredes y un baño afuera como hicieron la mayoría de los vecinos con la ayuda de mis compañeros entre todos fuimos trabajando y nos fuimos haciendo la casa en la que actualmente vivimos, ¿no? después de mucho sacrificio y algo que nunca se termina hasta el día de hoy seguimos trabajando en estos momentos se está trabajando. cuando la hice yo la casa aprendí a agarrar una cuchara porque no soy el baño y hicimos absolutamente todo de a poquitito fuimos haciéndonos la casa pero ya lo digo hace muchos, muchos años que vivo en el distrito mis hijos tengo cuatro hijos los cuatro nacieron acá un compromiso muy grande con nuestros queridos amigos Ricardo, tu señora ¿qué formación tiene? ¿a qué se dedica? Mi señora tiene el secundario completo y ella trabaja en una empresa en Capital Federal No Eso Bien, bien, bien porque es importante o sea, a veces conjugar el rol familiar la mujer o bien más actualmente sale a trabajar quizás diferente a otros tiempos que realmente se quedaba en la casa y era la que criaba a los hijos por eso te pregunto ¿el rol femenino actualmente? No, no, no mi señora trabaja como tantas otras mujeres en nuestro país pero bueno hubo un tiempo que cuando los chicos eran chiquitos sí, estaba en casa eso me permitía también a mí poder hacer esto o sea uno muchas veces habla del acompañamiento y el acompañamiento tiene que ver también con esto ver cómo nos organizamos para hacer las cosas más allá de que una persona milita o no Sí Sí En cuanto a tu trabajo a tu labor ¿no se contrapone con la práctica política? ¿se refuerza la tarea docente con la práctica política? ¿o cuál es la relación que vos que vos encontrás en esta tarea docente y en lo que es la militancia? A ver yo creo que hay que partir de de ver que la política o sea cuando hablamos de política muchas veces se tiende a hablar de política como un sinónimo de la palabra partido ¿no? se sectariza la palabra política y la política en sí es un acto de solidaridad o sea el que hace política en realidad es un acto de solidaridad hacia la otra persona la política es algo puro o sea es diferente a lo que dice la gente o lo que cree el imaginario social y que muchas veces se dice que la política es sucia la política no es sucia por ahí el partidismo por ahí el sector o tal o cual sector político o tal persona que hace política actúa mal la palabra política no es sinónimo de partido y en este sentido hacer docencia también es hacer política yo creo que está ligado la docencia a la política desde el punto de vista de decir bueno yo quiero un país mejor ¿por dónde empezamos a ser un país mejor? y lo empezamos a hacer desde los chicos desde la educación de nuestro pueblo con un pueblo educado con un pueblo oculto es mucho más difícil que haya sectores que lo puedan dominar lo pongo al revés como aquellos que han colonizado nuestro territorio aquellos que han venido entre comillas colonizados a decir que han descubierto América ¿qué es lo primero que destruyeron de las sociedades y su cultura? ¿sí? destruir la cultura destruir la educación propia de los pueblos significa dominación si nosotros derrotamos esa posibilidad de avanzar hacia la conquista que tienen sectores determinados dentro del mundo de dominación lo vamos a hacer fundamentalmente con educación y cultura es la columna vertebral de la independencia de un país un país independiente tiene que tener educación y cultura por eso vuelvo a repetirte la política la política está vinculada a la en realidad a la educación y a lo que yo hago como docente desde ese punto de vista no en fortalecer la columna vertebral de la independencia Ricardo vamos a una pauta publicitaria y en un momento continuamos ¿te parece? excelente en un momento vamos a ver votar es elegir y elegir es gobernar por primera vez en la historia argentina el 14 de agosto de 2011 se realizarán elecciones primarias antes los partidos políticos definían sus candidaturas a través de elecciones internas abiertas o cerradas congresos partidarios o bien las elegían sus dirigentes la ley número 26.571 establece el sistema de primarias abiertas simultáneas y obligatorias las primarias son obligatorias para todos los electores que tengan 18 años o más a la fecha de la elección nacional se encuentren o no afiliados a algún partido político solo eligiendo sus candidatos en las elecciones primarias una agrupación política puede intervenir en los comisiones nacionales los precandidatos solo pueden presentarse por una sola agrupación política y para una única categoría las primarias son simultáneas porque en un mismo día y en el mismo acto electoral todas las agrupaciones políticas dirimen sus precandidaturas las mesas de votación son mixtas en el cuarto oscuro estarán las boletas de todas las agrupaciones con sus respectivas listas de precandidatos para cada categoría cada agrupación política podrá optar por un color que identifique a sus boletas de sufragio además de utilizar fotografías para facilitar la identificación de sus precandidatos los electores pueden elegir entre las distintas listas de agrupaciones políticas sin embargo solo deberán emitir un voto por cada cargo a elegir es decir cada ciudadano puede elegir una boleta completa de este modo optará por ejemplo por presidente senadores y diputados de la misma agrupación o si no puede cortar boleta por categoría de cargos de este modo elegiría siguiendo el ejemplo presidente de una agrupación senadores de otra y diputados de otra se puede cortar boleta tanto entre listas internas de una misma agrupación política como entre listas de agrupaciones diferentes lo que no es válido es elegir más de una opción para una misma categoría no se puede optar por dos listas de precandidatos a presidente o dos listas de precandidatos a senadores o dos listas de precandidatos a diputados en este caso el voto para esa categoría sería nulo la participación no tan solo de afiliados sino de la ciudadanía en general generará que los candidatos finalmente seleccionados tengan mayor legitimidad social distribuidora de bebidas fabián ventas por mayor de bebidas alcohólicas y gaseosas distribuidora fabián atendemos todo tipo de fiestas cumpleaños casamientos lleva tus bebidas a consignación pagas solo lo que consumís haces tus pedidos al 4455 7181 o al radio 567 asterisco 1464 distribuidora fabián avenida maestro ferreira 2455 ciudad de santa maría más de 15 años en la zona distribuidora fabián santería san antonio aquí encontrarás el más variado surtido en elementos religiosos tanto católicos como no católicos imágenes saumerios nacionales e importados velas velones de todos los colores y formas podrás consultar a nuestros profesionales en temas personales con la más absoluta reserva y seriedad también despejar cualquier duda sobre temas esotéricos en santería san antonio podés solicitar tu turno al teléfono 52 33 09 23 o visitanos en avenida maestro ferreira 20 30 en ciudad de santa maría o también visitanos en la web triple w san antonio santería punto com punto ar o escribinos a santeríasanantonio arroba gmail punto com ya sabes santería san antonio no vayas al centro lo que necesitas está en maxi kiosco los chicos golosinas cigarrillos helados bebidas fotocopias proveedor oficial de cerveza daft y speed vinos finos de primera selección maxi kiosco los chicos todo lo que necesitas además distribuidor oficial de estereo color tinturas de primera calidad maxi kiosco los chicos abierto veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año maxi kiosco los chicos letonia esquina el sonda frente iglesia santa rita quince treinta y cinco cincuenta y uno cero cuatro treinta y nueve o cuarenta y cuatro sesenta y cinco cincuenta y siete cincuenta y nueve o llamanos al radio seis tres nueve asterisco veintiséis veintidós estamos en facebook maxi kiosco los chicos lavadero de auto artesanal lucas lavado artesanal de carrocería interior y motor de su vehículo lavadero de autos artesanal lucas maestro ferreira esquina malvinas ciudad de santa maría para el perfecto funcionamiento de tu auto mitre gnc inyección gnc electricidad del automotor mitre gnc renovaciones dobleas veinte y reparación de equipos gnc instalaciones eléctricas arranque y alternadores escaneo digital computarizado mitre gnc paula al barracín mil seiscientos ochenta y ocho y tomás espora a una cuadra de avenida mitre cuarenta y cuatro sesenta y cinco veintiséis treinta y cuatro radio quinientos cincuenta y cinco asterisco ciento veintisiete repuestos agr somos reparadores de cremalleras semi ejes cajas de dirección repuestos agr venta de repuestos en general rulemanes frenos embragues amortiguadores encendido venta de accesorios y baterías repuestos agr aceptamos tarjetas de crédito atendemos de lunes a viernes de ocho a doce treinta y de catorce a diecinueve horas sábados de ocho treinta a dieciocho horas repuestos agr encontranos en avenida maestro ferreira veinticinco noventa esquina malvinas teléfono cuarenta y cuatro sesenta y cinco cuarenta ochenta y cuatro radio seis veintisiete asterisco cincuenta y tres noventa sea propietario ya inmobiliaria huejara ofrece cincuenta y cuatro lotes en venta en una zona excepcional a pocas cuadras del cruce derqui loteo villa malaver avenida derqui y monte video encuentre la tierra para su nuevo proyecto en una zona plenamente comercial dos líneas de colectivos escuelas y a solo cinco minutos del ferrocarril cincuenta y cuatro lotes en venta ahora financiados consulte en inmobiliaria huejara avenida mitre cuarenta y dos treinta y cinco san miguel oeste al teléfono cuarenta y cuatro cincuenta y cinco seis tres tres dos o en charlone mil doscientos treinta y uno san miguel teléfono cuarenta y seis sesenta y siete sesenta y seis sesenta y cinco sea propietario ya la mejor madera de san miguel está en maderas pítaro todo para su techo tirantes machimbres encofrados y maderas en general en maderas pítaro además tenemos chapas y membranas maderas pítaro está ubicado está ubicado en avenida valvin cuatro mil quinientos cuatro ex avenida mitre esquina el sonda haga su consulta telefónicamente al cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cero cero treinta recuerde la mejor madera para su techo está en maderas pítaro para anunciar en canal cinco llama ahora a los teléfonos cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y uno ochenta y cinco o al móvil quince cuarenta y nueve noventa y cuatro cincuenta y tres cuarenta y seis o al radio seis cinco cinco asterisco tres nueve ocho volvemos con el candidato estamos con el precandidato a intendente Ricardo Braman del Frente Amplio Progresista Ricardo vos tuviste tuviste la posibilidad de ser concejal de San Miguel en qué periodos tuviste la gestión qué logros tuviste caracteriza un poco para que el pueblo de San Miguel sepa de qué se trató bueno nosotros yo hablo en plural porque en realidad si bien mi persona estuvo en el consejo mi cargo es de era en ese momento de la organización política la que yo representaba nosotros en ese sentido tenemos características distintas con quizás otros concejales yo no represento a Ricardo Braman en el consejo deliberante sino que yo en el consejo deliberante representaba libre del sur estuve con el mandato desde el año dos mil cinco al dos mil nueve esos cuatro años en donde los primeros dos años estaba el intendente Oscar Silochi y los últimos dos años ya estaba el actual intendente Joaquín de la Torre los dos primeros años fue un momento que había una coyuntura particular teniendo en cuenta el avance del gobierno de Néstor Kirchner y la misma elección en ese en el momento que nosotros asumimos hace que el consejo deliberante en el consejo deliberante hubiera distintos concejales que representaban a distintas fuerzas sociales esa coyuntura hizo que se pudieran avanzar en ciertas conquistas que por ahí en otro momento no se hubiesen logrado ¿no? entonces yo pongo uno de los puntos más significativos fue el presupuesto participativo ¿no? como uno de los logros de toda la la comunidad y de las organizaciones sociales y de los concejales que en ese momento este lucharon para que para poder conseguirlo ¿no? llevó todo un proceso de discusión de debate pero este al final se logró ¿no? se logró conseguir el presupuesto participativo hoy está medio de virtual pero en su momento fue algo importante hubo otras otros otros proyectos que en general en el consejo deliberante fueron interesantes nosotros hemos peleado en ese momento mucho por la cuestión de de la regulación de la 440 ¿no? hemos pedido este hecho pedidos de informe por cómo funcionaba la empresa en ese momento hemos hecho pedidos de informes para que nos dijera qué era lo que estaba pasando con qué estaban tapando el río Reconquista porque en realidad se decía que desechos de hospitales de vecinos de distritos vecinos venían y arrojaban con eso tapaban el viejo lecho del río Reconquista antes de hacer la canalización hemos presentado proyectos a nivel cultural algunos fueron aprobados otros no hemos creado en San Miguel la dirección de la mujer que no existía o sea con ordenanza nosotros tuvimos siempre una política muy fuerte en lo que se refiere al género ¿no? de hecho la lista que nosotros llevamos hoy en el distrito está conformada en un 50-50 o sea que se ha trabajado muchísimo ¿no? no solamente en ordenanzas también en resoluciones que se pedían sanjeos por problemas de alumbrado siempre haciéndolo con los vecinos no o sea surgió en un momento algo interesante ¿no? viene un vecino y me dice mire concejal yo tengo un problema en mi casa ¿y dónde vive usted? era un problema de un caño que había que tenía para la azarca se le ha roto y me da la dirección claro yo mando la resolución por esa dirección pero no existía la dirección entonces dije no yo o sea cuando tengo un vecino y me pida que hay que resolver un problema en un lugar determinado voy a ir a ese lugar y voy a ver qué es lo que está pasando porque por ahí me daban mal la dirección entonces a partir de ahí cada vez que iba o venía un vecino a pedirme me dirigía al barrio y no solamente se veía ese problema sino que también se veía en el resto de los problemas porque otros vecinos se acercaban y decían uy pasa esto pasa aquello entonces fue una una experiencia interesantísima presentamos también un un proyecto de la creación de la escuela de música popular en el distrito que no fue aprobado lamentablemente se mandó a comisión con tantas cosas que le pasan a los sectores de oposición se presentan proyectos pero pero esos proyectos muchas veces no son este aprobados los mandan a legales los mandan de distintas comisiones y porque hubiese sido interesante nosotros a nivel cultural en nuestro distrito tenemos grandes este músicos y sería muy interesante este tener en cuenta el el patrimonio cultural que tenemos en ese sentido también presentamos la creación de una sonoteca el callejón de la cultura que eso sí fue aprobado el callejón de la cultura es el pedacito de la calle constitución que está pasando Gaspar Campos la calle constitución y la avenida Mitre justo enfrente de la estación de servicio al lado al lado al lado del al lado al lado hicimos una ordenanza para darle al INSEI que es una entidad cultural acá en nuestro distrito para hacer un centro cultural a cielo abierto hoy está cerrado está el número de la ordenanza pero todavía no se han puesto a trabajar pero eso es algo que hemos hecho nosotros. Los últimos años fueron años también de muchísima pelea, nos opusimos muy fuerte a la creación de la planta elevadora de desechos cloacales del barrio obligado, o sea, justamente en una plaza rodeada de escuelas, está la escuela 34, el centro de formación profesional, el jardincito y la SB, que en el medio de las escuelas querían hacer una planta elevadora de desechos cloacales, eso nosotros nos hemos opuesto terminantemente en este último tiempo, y bueno, tampoco hemos aprobado de este último intendente en el último periodo, el presupuesto, el balance, el presupuesto, teniendo en cuenta que plata que era para la realización de la escuela 23 de barrio Mariló, iba a ser empleada para el ensanche de la avenida Gaspar Campo. Nosotros priorizamos la educación, como decíamos anteriormente, priorizamos la cultura y eso lo tenemos en cuenta. En cuanto al armado de lista, de esta lista, 50% masculino, 50% femenino, este predominio, ¿cuál fue el criterio de elección de la lista? ¿Cómo se conformó? No. Realmente, nosotros quedamos, o sea, en mi caso como candidato a intendente, el GEN pone el primer candidato, que es César Vázquez, lo pone, y después va la compañera Anastasia Rodríguez, que también es de Libre del Sur, la segunda candidata. El tercer candidato ya es socialista, es del Partido Socialista, y así fuimos conformando la lista, ¿no? No tuvimos mayores problemas, no tenemos internas, la única lista del Frente Amplio Progresista, la verdad que muy conforme con el armado de la lista y con el trabajo en común que estamos llevando a cabo. Por muchas veces nos ha pasado, ¿no? Nosotros, como desde Libre del Sur, somos una fuerza predominantemente frentista. Siempre lo hemos hecho, o sea, desde que hemos nacido, siempre hemos estado enfrente porque creemos que solos no podemos llegar a alcanzar el poder y porque tenemos una estrategia fuerte de poder, ¿no? Nosotros creemos que podemos llegar a gobernar no solamente la Intendencia, sino que también pensamos que podemos gobernar a nivel país, pero no solos. Yo creo que hay gente que muchas veces no piensa como uno, pero que sí tienen objetivos en común. Y, bueno, hay que buscar en esos objetivos, hay que buscar qué es lo que nos une. Mayormente nosotros nos fijamos en todos los aspectos de la vida en qué nos desune. Pero es muy difícil que el argentino vea qué es lo que nos está uniendo, qué es lo que tenemos en común con el otro. Bueno, creo que en el armado de la lista del Frente Amplio Progresista se ha crecido en ese sentido. Se ha crecido, pero no solamente en el sentido de decir, bueno, vamos de esta manera, sino en el vamos de esta manera, ¿para qué? Me parece que eso es lo más importante, ¿no? En la voluntad de construir una alternativa política con gente que por ahí viene de distintas experiencias, pero que tiene un objetivo en común y que no se agota en la elección. Eso es lo importante, que continúa, que sobrepasa a la elección de agosto y sobrepasa a la elección de octubre. Sobre este Frente Amplio Progresista, ¿por qué ustedes toman esta idea de que sea una fuerza que supere la etapa tanto agosto como octubre? ¿Por qué consideran que debe ser una fuerza, en este caso superadora, a largo plazo? Porque no es una alianza electoral. Fundamentalmente por eso, o sea, los frentes tienen objetivos a largo plazo. Una alianza electoral es, me junto con tal o cual para estas elecciones. Hoy la intención de las fuerzas que componen el Frente Amplio Progresista es justamente llegar al poder. Y para llegar al poder político, para poder gobernar un país, no se tiene que agotar en una elección. O sea, agotarse en una elección significaría, bueno, vamos juntos para poner un concejal más, para poner un diputado más o para poner un senador más. No es nuestro objetivo. O sea, hay sectores políticos que en realidad muchas veces se quedan en la contestación porque no van a pasar de eso. O sea, su objetivo es, bueno, tal persona diputada. Y ahí se terminó. No, nosotros no queremos poner un diputado, un concejal o un senador. Nosotros queremos ser gobierno. Y para eso tenemos que continuar. El Frente Amplio Progresista, ¿qué mirada tiene sobre la gestión del jefe comunal, Joaquín de la Torre? Nosotros pensamos que hay muchísimas cosas que mejorar en nuestro municipio. Tema cloacas, por ejemplo. Nosotros tenemos un sector de Ciudad Santa María que va desde la calle Pichincha hasta Marchena, que hoy no tiene cloacas. Noto una gran franja de nuestra sociedad no tiene cloacas. Y justamente es el sector más postergado, el sector más marginado. Hoy no, o sea, como educador, yo salgo a hablarle a los chicos de la limpieza de las manos, del cólera, del dengue. Y veo que los pozos, por un problema natural, pero que también tiene que ver la mano del hombre, cada una semana hay que desagotarlo. Y el que no tiene la plata para desagotarlo va al sanjeo. Entonces estamos viviendo en una bomba de tiempo. Tenemos vecinos que toman agua de pozo con napas contaminadas y tenemos una gran parte de nuestro distrito que no tiene cloacas. Nos hablan, por ejemplo, de asfaltos, ¿no? Que se han hecho. Pero bueno, vemos que esos asfaltos han durado seis meses y se han destruido porque no hubo un control por sobre el trabajo que se venía realizando. Vemos que, como decíamos anteriormente, nosotros habíamos luchado por una ordenanza y trabajamos duramente lo que fue el presupuesto participativo y hoy en realidad el presupuesto participativo significa hacer lo que el intendente quiere y se perdió completamente el espíritu de ese presupuesto participativo, en donde los vecinos en asamblea tenían que decidir qué era lo que se iba a realizar. Entonces, por ejemplo, en el barrio de Los Paraísos los vecinos deciden, bueno, vamos a juntar cascotes, hay tal producto químico que junto con los cascotes hace que eso se endurezca y podemos hacer un mejorado en tales y tales y tales calles y le terminan diciendo no, se va a hacer un cascoteado, se le pasa a la máquina y punto. Se perdió el espíritu de lo que era el presupuesto participativo. Otra de las cuestiones es que nosotros planteamos las cuentas claras. O sea, esa memoria y balance que existe en el municipio, el vecino tiene que saber en qué se bata el dinero, cuánto se usa para salud, cuánto se usa para la Secretaría de Medio Ambiente, cuánto se usan obras. Eso tiene que saberlo. Tiene que estar, es la plata del vecino, no es la plata del intendente. El vecino tiene que saber en qué se está usando su dinero. Si hablamos de salud en nuestro distrito, seguimos como siempre. O sea, si bien hay hermosos carteles que nos hablan de la mejora, entre comillas, de la salud, en realidad uno va a la salita y no hay un pediatra. O sea, la salud tiene que estar al servicio del vecino. En lo que se refiere a cultura, vienen grandes artistas. Decíamos anteriormente, nosotros tenemos excelentes artistas en nuestro distrito. Tendría que haber una política para dar a conocer, para que el vecino sepa quiénes son los artistas locales. O sea, está bien que venga quien sea, pero con esa plata, ¿cuántas cosas se podrían hacer? Con 250 mil pesos que se le paga a un artista para que venga a cantar a nuestro distrito. Se podrían hacer montones de cosas, montones de cosas. Ni que hablar con otras cuestiones que tendrían que estar también atentas a la política municipal, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la trata, la trata de personas. Acá hay cualquier cantidad de lugares en donde ejercen las mujeres la prostitución. Eso no tiene absolutamente ningún tipo de control, no se sabe quiénes están adentro, si esos lugares están habilitados, si no están habilitados. Hay muchas razones que tendrían que estar hoy mejorando. Tenemos un hermoso paseo que se está haciendo, pero con esa plata se podrían hacer, como decíamos anteriormente, obras que son importantes para los vecinos. Durante muchísimos años se quiso ensanchar la avenida Perón. Ahora se hace más angosta. Y eso cuesta mucha, mucha, mucha plata. Y vuelvo a repetir, ese mismo dinero se podría haber usado para que hoy los vecinos del oeste de Ciudad Santa María pudieran tener club a casa. ¿Cuál es la propuesta, Ricardo? Vos mencionabas, distintos ejes que están tomando ustedes para hacer una alternativa de poder de San Miguel. ¿Cuál es la propuesta sobre la seguridad? ¿Qué consecuencias tienen ustedes de seguridad? Bueno, nosotros consideramos que no es solamente con más policías y más gendarmes que vamos a solucionar la situación. Ya hubo personas que hoy también son candidatos a intendentes que estuvieron responsables de la seguridad a nivel provincial. En ese momento, lo digo por el señor Aldo Rico, él en su momento, siendo el responsable de la provincia de Buenos Aires a nivel seguridad, ha acrecentado la fuerza policial en la provincia a 10.000 efectivos. Y eso no fue una solución. El problema, como decíamos anteriormente, hay distintos pasos a dar que no son solamente municipales. Nosotros podemos poner cámaras y es bueno. Nosotros podemos tener más agentes, que hay que hacerlo y puede llegar a ser bueno. Pero hay otras cuestiones que son más de fondo. El problema que hoy los jóvenes no tengan esperanza en nuestro país en decir, tengo un trabajo, es uno de los factores más importantes en el aspecto de la inseguridad. Decíamos el tema de la habilitación. Acá hay negocios que se saben que son negocios en donde hay prostitución, hay negocios que se saben que venden droga, hay... y no se hace absolutamente nada con respecto a eso. O sea, tenemos un problema que tenemos que solucionar desde la efectividad, desde el municipio y otra situación que tenemos que solucionar desde Nación y otro problema que tenemos que ver a través de la educación y de la cultura. Me parece que hay pasos que son comunes para solucionar. Nosotros desde la municipalidad decimos que la cuestión de la habilitación de ciertos negocios que sabemos que son negocios esturbios no tiene que existir. No puede haber un lugar en donde se sepa que es un desarmadero de autos. Y sí, todo el mundo sabe que es un desarmadero de autos. Entonces, ¿por qué no se toma efectivamente medidas para solucionar ese problema? No, se puede hacer. Siendo gobierno se puede hacer. No lo hacen, pero se puede hacer. Y no lo hicieron tampoco en el pasado, porque no es culpa de un intendente, sino que viene de distintas gestiones esta situación. No nos olvidemos que el problema de ciertos lugares en nuestro distrito donde tenían mujeres esclavizadas ejerciendo la prostitución data de ya hace 15, 20 años atrás y fueron denunciados en su momento por los medios nacionales y el día de hoy siguen existiendo. Graman, por respecto a la propuesta del Frente Amplio Progresista a nivel nacional, provincial y local. ¿Por qué ganó Bonfatti en Santa Fe? ¿Por qué predominó el triunfo? ¿Por qué ustedes ven que esto es una propuesta y quizás hasta puede ser un mensaje para toda Argentina, para toda la gente? Bien, yo creo que primero fue una elección renida, a pesar de que ganó Bonfatti, pero creo que ganó la coherencia en una gestión. O sea, lo que nosotros estamos diciendo a nivel municipal es lo que queremos a nivel municipal y queremos a nivel nación es lo que en realidad está pasando en Santa Fe. Y hay situaciones que en Santa Fe se han solucionado. Por supuesto que Santa Fe no es una isla. Santa Fe es parte de una nación y tiene las complejidades que puede tener cualquier otra provincia en la Argentina. Pero bueno, ha tenido logros que han hecho que, bueno, sea, si bien Bonfatti no es Biner, porque también hay un problema el tema del personalismo. O sea, la gente ve en Biner la persona que estaba como gobernador, la persona que lo hizo esto. No ve el sector político, no ve el Frente Amplio Progresista. Viene el Frente Amplio Progresista, Biner el Frente Amplio Progresista. Y eso por ahí también hace a retrotraer un poco el caudal de voto. Pero más allá de eso, lo que vieron fue ganó una gestión. Ganó un tipo de gestión. A pesar de que fue duro desde el punto de vista de las críticas, ¿no? Inclusive a último momento salió la presidenta a hablar mal de la situación de Santa Fe, pero bueno, esto no ha dado resultado. Igual se ganó en Santa Fe, en la provincia. Yo creo que esto se puede dar en otras provincias también, como puede ser el caso de Córdoba, que va a ser muy interesante la elección de Córdoba como juez. Y lo que puede llegar a suceder también en la provincia de Buenos Aires con Margarita Stolbiza. Yo creo que en realidad se está armando, como decíamos anteriormente, una alternativa muy fuerte. Una alternativa muy fuerte y con una práctica ya consabida en la gestión. Por último, en un minuto a la Cámara, al pueblo de San Miguel, fundamental decir por qué ustedes son una alternativa de poder. Por qué Hermes Biner como presidente, Margarita Stolbiza como gobernadora y Ricardo Gravan como intendente pueden ser la alternativa al cambio. Bien, creemos realmente que podemos ser una alternativa al cambio principalmente porque somos coherentes. Lo hemos demostrado en cada uno de los lugares donde hemos estado. En Santa Fe se han logrado cosas que a nivel nación no se han logrado. Hoy los jubilados de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, cobran un 82%. Algo que se ha pedido a nivel nación y desde la presidencia se ha vetado. Yo creo que fundamentalmente somos una alternativa política y creo que somos la alternativa política a lo que ya se ha vivido en la República Argentina. En el año 2001 todos pedían que se vayan todos. Hay que tener un poquitito de memoria. Justamente nosotros no somos parte de ese todo, de ese todo que existía en ese momento. Nosotros somos la diferencia, somos la alternativa distinta a lo que se puede plantear hoy. Porque aparecen muchos candidatos, pero hay quienes han demostrado con su práctica, como Wiener, como lo ha hecho Margarita Stolviser, que hay gente que es distinta y que hay gente que lucha por los intereses de la nación y de nuestro pueblo. Ricardo, agradecemos la presencia, te deseamos éxitos y que pases con mucha fuerza a las primarias y por ende, bueno, en octubre. Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la teleaudiencia. Nos estamos viendo en el próximo programa del candidato y recuerden lo que dijo Platón, solo los muertos han visto al final de la guerra. Hasta la próxima.